¿Qué debes hacer si quieres crear tu empresa? Y entendemos en este vídeo por empresa una sociedad. Una sociedad limitada o anónima, da igual. Los pasos que tendrás que seguir son más o menos los mismos. Te ofrecerán muchas maneras de hacer sociedades. Sociedades limitadas, sociedades express, más caras, más baratas. Que compres ya una sociedad que está constituida y en 48 horas la tienes. En este vídeo, los consejos sobre la creación de sociedades. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. El gobierno creó hace unos cuantos años, en 2010-2012, la Ley de Sociedades Limitadas Nueva Empresa. El documento único electrónico con el que se podían constituir sociedades express, sociedades rápidas, en 48 horas, en 72 horas, tenías tu sociedad constituida y en marcha. Os explicaremos en qué consiste hacer este trámite express, este trámite rápido, pero es un trámite que, como comprenderéis, tiene muy poco sentido. ¿Quién se va a plantear hacer una empresa en 48 o 72 horas? Cuando uno tiene un proyecto, el proyecto nace, el proyecto se madura, el proyecto se estudia, se estudia cuánto dinero hace falta para lanzar este proyecto y llevarlo adelante y, si no, estamos fallando desde el principio. Otra cosa es que necesitemos comprar una sociedad de forma urgente o hacer una sociedad de forma urgente para salvarnos de algo que nos persigue. Pero, con normalidad, no es una buena idea correr. Las prisas son malas compañeras. Hay que haberlo pactado todo y saberlo todo de lo que queremos hacer y cómo. Los pasos que tienes que dar es elegir la forma jurídica. ¿Y por qué es importante elegir la forma jurídica? Sociedad anónima o sociedad limitada, principalmente. Pues, porque hay limitaciones que un tipo de sociedades tienen, especialmente las limitadas tienen. Limitaciones respecto a la transmisión de sus participaciones sociales. Las participaciones sociales son las acciones de la sociedad. Pero, se denominan participaciones y las personas que son socios de las sociedades limitadas se denominan socios, mientras que en las sociedades anónimas se denominan acciones y accionistas. Otra de las diferencias es el capital social. El capital social mínimo de una sociedad limitada son 3.000 euros, 3.000 euros hasta donde queramos. Y una sociedad anónima son 60.000 euros, 60.000 euros hasta donde quedamos. Si nuestro proyecto no requiere inicialmente de tanto dinero, podemos hacer una sociedad de tipo limitado y no necesariamente una anónima. Y si requiere de una sociedad anónima no será por el capital, sino será porque facilita la entrada de nuevos socios. Porque, en estos casos, los accionistas de la sociedad anónima no tienen derecho a limitar la entrada de otros socios, sino que es libre. Yo puedo venderle mis acciones de una sociedad anónima, a quien yo quiera sea un amigo y sea ya accionista o tenga algo que ver con la sociedad o no tenga nada que ver con la sociedad. Y si hago una ampliación de capital, también puedo abrirla a todo el mundo. En las sociedades limitadas habrá un derecho preferente siempre de los que ya forman parte de esta sociedad. Por tanto, principalmente lo que hay que pensar al elegir la forma jurídica es esto. El primer paso es pensar un nombre. Puedes pensar un nombre, un nombre preferido, y entonces tienes que solicitarlo al registro central, al registro mercantil central, que es un registro que más o menos controla los nombres para que no se repitan. Hay ciertas reglas. Tú no puedes poner ahora siglas A, B, B, noviembre, A, B, B, diciembre. ¿Por qué? Porque si ya existe una empresa que se llama Diciembre, entonces acabaríamos pudiendo hacer cierta competencia en el nombre. Pero es solo una denominación social. Esa denominación social de tu sociedad, que se puede llamar Noviembre, puede después vender un producto que se llame Primavera. Y no tendrá nada que ver una cosa con la otra. Incluso puedes vender más productos y tú utilizar las marcas que tú quieras. Hay que pensar tres nombres y solicitarlos. Y el registro mercantil central emite una certificación negativa. Negativa significa que no está el nombre, por tanto puedes utilizarlo. Eliges entre tres y cinco. Lo puedes hacer tú directamente o lo puede hacer el notario. En las páginas web del registro mercantil central puedes hacerlo, solicitarlo, es barato y te lo mandan de forma digital y telemática. Después tienes que elegir el capital social, cuántos socios sois y qué dinero es necesario para llevar a cabo el proyecto que hayáis planteado. Este capital social se divide después en participaciones o en acciones, pero es bueno que según el número de socios que vayamos a hacer, lo dividamos de forma que no tengamos que ser uno propietario de varias acciones. Es decir, si hacemos una sociedad limitada de 3.000 euros y somos dos socios, 1.500 para cada uno, pero si hacemos una sociedad limitada de 3.201 euros, no las podremos repartir por mitades, sino que alguien tendrá algo más. No pasa nada, pensar el capital social que queremos, pensar el capital social que es necesario, dividirlo de forma que quede porcentualmente entre todos los socios y si eres un socio único, entonces no tiene ningún problema. Una vez tenemos esto, tenemos que ir al notario con unos estatutos. ¿Qué son los estatutos? Lo explicaremos en otro vídeo, pero para que nos entendamos es el acuerdo, el acuerdo de cómo vamos a funcionar de forma organizativa dentro de la sociedad, cuáles son sus obligaciones frente a los socios y cuáles son las responsabilidades de los que mandan en esa sociedad, de los administradores. Sería muy largo. En definitiva, redactamos estos estatutos, los firmamos primadamente o ante notario, porque al redactar y firmar hacemos una junta, una junta de socios o una junta de accionistas en la que fundamos, constituimos esta sociedad y lo único que hace el notario es recoger estos estatutos y decir que la sociedad se ha constituido, que empezará su actividad el día tal y eso es importante, porque vosotros podéis prever en los estatutos qué día vais a empezar. Podéis constituir una sociedad el 25 de diciembre y decir que no vais a empezar hasta el 31 de marzo o hasta el 1 de abril a trabajar con esa sociedad, pero ya tenéis el capital y mientras tanto vais haciendo actos previos de puesta en marcha y de funcionamiento y entonces empezaréis a trabajar y tenéis que declarar el alta fiscal el día que habéis dicho en el acto fundacional en estos estatutos. El notario recoge eso, recoge el nombramiento de los administradores o de los consejeros que vayan a dirigir esta sociedad y lo importante es que aceptan el cargo porque aceptan las responsabilidades de dirigir esa sociedad y certifica que se ha aportado ese capital social que dicen los estatutos. Una vez hayamos firmado es obligatorio llevar las escrituras, lo puede tramitar el notario también de forma telemática si se lo pedimos o si no lo podemos tramitar nosotros o una gestoría para que lo lleve al registro mercantil e inscriba el acto fundacional. A partir de que esté inscrito entonces tenemos una sociedad formalmente constituida y operativa. Tendremos que pedir después de que hayamos firmado ante el notario y antes de ir al registro un número de identificación fiscal. Cuando nace alguien, cuando nace una empresa, cuando nace una persona jurídica, Hacienda lo primero que ya se reserva es darle un número de control, un número de identificación fiscal y tendremos que ir antes de inscribirlo en el registro de la propiedad. Nos otorgarán un NIF provisional, un NIF que valdrá durante seis meses y una vez hayamos inscrito esa escritura de constitución en el registro de la propiedad tendremos que volver a llevarla a Hacienda con las notas de que está inscrita y está entonces constituida y es plenamente activa para que nos den un NIF definitivo. Anteriormente existían una serie de libros, libros físicos. Una sociedad limitada tenía que tener un libro registro de socios, un libro como este. En este libro, veréis que tiene unas muescas, había que llevarlo también al registro mercantil y el registro mercantil lo marcaba para decir que este era el libro registro de socios y ponía un sello. Y aquí habrías anotado quiénes son los socios y cómo van transmitiéndose las acciones. En el caso de una sociedad anónima, lo que os decía se llamará registro de acciones nominativas. En el caso de que fueran acciones nominativas, también podrían haber sido al portador y no habría libro registro. Y también un libro registro de actas, es decir, de cada reunión de socios había también un libro registro de actas. Este era de hojas móviles, en el cual también venía más o menos marcado y aquí se iban anotando todas las cuestiones que se trataban en las reuniones de los socios, el orden del día y los acuerdos que se tomaban. Eran libros, los 3.000 libros mínimos obligatorios. Hoy en día existen, pero desde 2014 son libros telemáticos. Una vez hayamos constituido la sociedad, también la primera cosa que tendremos que hacer es solicitar un certificado digital que nos identifique bien de la sociedad propia o del administrador en representación de esta sociedad. Y este certificado digital será necesario para hacer cualquier trámite, para darse de alta en Hacienda, para tramitar estos libros telemáticos. ¿Qué significa telemáticos? Significa que una vez al año tenemos que enviar esta documentación con nuestro DNI a través de una web y un software que el registro mercantil nos proporciona para que inscriba estas actas. Esto ha conllevado un problema y ciertas discusiones porque a veces si nos reunimos varios socios o varios accionistas, el acta recoge todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos solicitado que conste en acta. Y muchas sociedades no quieren que esto se haga público. Lo que discutamos puede ser secreto. Entonces no podremos llevar esa acta físicamente al registro mercantil ni telemáticamente tampoco porque todo el mundo tendría acceso, todo lo que está en el registro mercantil es público. Entonces tendremos que hacer un trámite especial de decir que presentamos una acta parcial y que el resto son secretos. El resto de acuerdos son secretos y el resto de las discusiones son secretas. En los libros de actas anteriormente siempre constaba todo porque se escribían a mano o bien en hojas móviles para que se pudieran imprimir en una impresora pero el libro quedaba físicamente en poder del administrador de la empresa, en la propia empresa. No era un libro público ni exigible públicamente. Ahora sí lo es. Una vez hayamos hecho todo esto empezamos a trabajar. Empezamos a facturar, la damos de alta en Hacienda en el modelo 036 y si tenemos que darnos de alta a los administradores como autónomos hacemos los trámites en la seguridad social y si contratamos trabajadores hacemos los trámites para obtener un número de cotización de la empresa de trabajadores por cuenta ajena y ya podemos empezar a trabajar. Las sociedades express que os comentaba antes son sociedades un poco especiales, son las sociedades que se llaman sociedad limitada nueva empresa, es una sociedad que no necesita, no requiere en sí mismo de ningún capital social. Se constituye muy rápidamente pero el trámite es, yo diría que estandarizado, tan estandarizado que no podemos hacer nada con ellos. Nos serviría únicamente si queremos trabajar bajo una denominación de una sociedad si somos empresario individual. la SLNE necesariamente tiene que tener como denominación el nombre de una persona física, el nombre del socio constituyente, nombre y apellidos. En ese caso la sociedad se llamaría José Ruach, Alberto Martínez Delgado, en fin, cualquier nombre, pero un nombre completo con la sigla SL. Ya tiene poco sentido en sí mismo, luego tendremos que tener unos estatutos que son unos estatutos estándar, unos estatutos que el ministerio ya nos da, muy fáciles, muy sencillos, muy básicos, los llevamos al notario y todo se tramita de forma telemática. Una vez se ha comunicado el nombre al registro mercantil central, el notario tiene un día para que se firmen las escrituras después de que tú, como socio constituyente y administrador, le entregues los datos y el registro mercantil tiene tres días para constituir la sociedad e inscribirla y ya os la entrega hecha. Pero es lo que os decía, bueno, es un invento para decir que el gobierno está haciendo algo para facilitar a las empresas los trámites, que hay una ventanilla única, todo esto se hace a través de un DUE, documento único electrónico, que sirve ya rápidamente para constituir una sociedad de forma más barata y de forma más rápida, pero en la que no podréis hacer ningún pacto especial, en la que no habréis tenido tiempo de sentaros a reflexionar si lo que estáis acordando es lo que realmente creéis y no se entiende que una sociedad pueda salir adelante sin capital social. Entonces tenéis que prestarle el dinero, tendréis que acabar poniendo también dinero. Es mejor hacer las cosas con reflexión y habiéndolas pensado. La forma de hacer las sociedades no es correr y hacerlo todo electrónicamente sin pies ni cabeza, sino que hay que pensarlo. Y el hecho de ir al notario para constituirlo y firmarlo es probablemente lo más correcto. Lo que hay que acelerar es el trámite de la constitución de la sociedad, la inscripción en el registro mercantil, la obtención del NIF, la alta en la seguridad social. Estos sí que son trámites que se hacen todos automáticamente en las sociedades de constitución express. En las demás tarda un poquito más de tiempo, pero en 10-15 días tenemos una sociedad totalmente operativa, que es un tiempo razonable, a un precio razonable y con los acuerdos y con los pactos que nosotros queremos y el capital social que nosotros queremos y no el estándar que puede que no nos sirva para nada. Luego se pueden pagar las prisas a nivel fiscal o a nivel social. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanilla para recibir más notificaciones, dale al like y si tienes comentarios o que te aclaremos alguna duda, ponlo, te responderemos lo antes posible.